La Comisión de Tránsito del Ecuador la tarde de ayer realizó un operativo en una de las vías estatales que conecta a pasaje con otros cantones de la provincia, con el fin de controlar la informalidad en la ciudad. Primero se le pide, como siempre, el saludo, la licencia y se verifica si dicho vehículo no está legalmente autorizado para ejercer dicho transportación pública. Ya cuando hay novedad, el vehículo es trasladado hacia el CRB de Machala. La novedad se da en el guabo o en arenilla. Durante los controles rutinarios realizados por los agentes civiles de tránsito, se solicita a quienes estén trasladando pasajeros presenten papeles habilitantes. En caso de no contar con los mismos, se procede con la sanción respectiva, con la finalidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía que hace uso de este servicio. Son buenos los operativos porque ayudan a bajar lo que es el del tránsito y todo eso, y controlar lo que es la delincuencia también. Está bueno, sí. Como parte de los resultados, hasta ese momento no se habrían registrado novedades, aseguró el agente Martínez. No, hasta el momento, gracias a Dios, hasta el momento sin novedad. A través de estos operativos se recuerda a los ciudadanos que la informalidad se sanciona con la reducción de 10 puntos en la licencia y dos remuneraciones básicas. A través de estos operativos se encuentran en la licencia y dos remuneraciones básicas. A través de estos operativos se encuentran en la licencia y dos remuneraciones básicas.